Oigan familia, Tania Karam, nuestra maestra espiritual, tiene un mensaje que nos ayudará a comprender que lo más importante es estar bien y que para poder lograrlo tenemos que aprender a no exigirnos demasiado, a ser más suaves con nosotros mismos. Chécalo. Hola, ¿cómo dicen que les va? Soy Tania Karam y esta semana les traigo un mensaje en nuestra sección de conciencia y espiritualidad directo de tus ángeles, de ese amor eterno que siempre sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando a nosotros se nos olvida. El mensaje para ti esta semana tiene que ver con, sé suave contigo misma. Sé suave contigo misma. No sé qué está pasando en tu vida, pero cualquier cosa, situación que estés viviendo en este momento, te quieren recordar tratarte con una menor exigencia, tratarte de una manera más amable a ti mismo. Muchas veces te la pasas haciendo muchas cosas, con mucha prisa, pensando en terminar en determinados tiempos y hoy te están diciendo, baja la velocidad. No es necesario hacer tanto porque crees que conseguirás más. Y hoy te quieren recordar esto. Consigues más haciendo menos. ¿Qué te quieren decir con eso? Primera frase y recordatorio es, sé más suave contigo mismo. Número dos, tiene que ver con qué estás ocupando tu tiempo. ¿En qué lo estás ocupando? Que cierres tus ojos y hagas esta pregunta siempre nos trae frutos. ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿Realmente me ayuda a servir? ¿Le sirve a ti? ¿Le sirve a otros? ¿O realmente este tiempo solo me está desgastando? ¿Me estoy sintiendo cansada? ¿Me estoy sintiendo más estresada? Entonces no estás ocupando tu tiempo para lo que es. Hoy tus ángeles quieren recordarte. ¿Estás poniendo tu tiempo en quejarte o en tu fe? Bueno, fíjate si estás ocupando mucho de tu tiempo en quejarte. Pues hoy te recuerdan que si está sucediendo eso, entonces hay una parte de ti que se está maltratando a sí misma, que dejó de verse a sí misma, que se le olvida que está haciendo muchísimas cosas, excepto tratándose bien. Hoy te invitan a que reflexiones, hagas una nueva agenda y en esa nueva agenda incluyas pequeñas tareas, pequeñas cositas que tengan que ver con lo que te da felicidad y que respondas a esa pregunta. ¿Cómo puedo ser más suave conmigo misma? De parte de tus ángeles te recuerdo, no tienes que esforzarte tanto para ser amada. Así como eres, ya eres perfecto para el mundo espiritual. Que tus ángeles te sigan abriendo todos los caminos y date permiso de brillar con toda tu luz. Te invito a visitar mi página www.taniacaran.com para mayores mensajes y sorpresas. Que brilles con toda tu luz. Te invito a visitar mi página web.